Hola de nuevo, el día de hoy vamos a hacer microinjertos con parafilm Esta es una técnica pues bastante versátil Es bastante cómoda el parafilm, como les había mencionado antes Es un poquito más caro que otros plásticos Pero bueno, te permite sellar No necesitas quitar después el film del injerto Sino que el mismo injerto rompe esta capita Entonces pues comencemos Bueno, para comenzar necesitamos unos cuantos pliegos de parafilm Un bisturí Yo uso bisturí, pero podemos usar navaja también Siempre y cuando esté bien afilada Y por supuesto, nuestro porte de injertos Y claros semilleros Aquí tengo unos areocarpus trigonus que terminaron hace prácticamente nada Llevan dos días máximo Entonces pues vamos a apurarlos Ok, entonces primero pues destapamos la peresquiopsis O nuestro porte injerto Yo les recomiendo que al menos saquen uno de los nodos Bueno, una de las hojas que tenemos disponibles Para que el parafilm sea más fácil de amarrar Entonces sacamos Estas no son exactamente las mejores pinzas para esto Pero fueron las que agarré Entonces ya ni modo Ahí está Por supuesto Limpiamos con alcohol Y pues ya saben, ¿no? El clásico procedimiento de la tapita Levantamos Y dejamos empatejado Entonces Abrimos nuestro semillero Y escogemos nuestra plántula Voy a escoger Esta que ya se ve un poquito más Grande Les repito Tienen más o menos dos días Todavía tiene su raíz Muy muy superficial De que acaba de germinar Con mucho cuidado de no aplastarla Yo siempre las tomo Desde la raíz A ver si me permite enfocar esta cosa Ahí está Ok, ahora que logré enfocar la plántula Voy a cortar Solo la parte posterior Casi siempre se usa La punta del bisturillo Esta vez voy a usar un poco De la parte de abajo Porque creo que es más filosa Ok Fallé un poco Va de nuevo Hay que tener mucha paciencia Mucho cuidado Porque entre menos cortes hagamos Mejor va a salir nuestro injerto Listo Salió también el corte Que hay un lado de cada uno Un lado de la planta De cada lado de la hoja Y ahora A subirla Esto es un poco difícil Porque yo solo tengo una mano Hoy no tengo ayudante de gramación Destapamos Y con mucho cuidado Colocamos sobre uno de los haces vasculares El otro lado podemos invertirlo No pasa absolutamente nada Siempre Es bueno tener las dos opciones Y si no Simplemente es echar la otra parte Recuerden que esto es para que crezcan Muy aceleradamente Aquí pueden ver mi pelea por acomodar Lo siento si no enfoco Pero Ahí está Entonces Aplastamos un poquito Muy muy poco Listo Así debe quedar Cada una sobre las Se ven Estos pequeños círculos En esta parte Y aquí también Y bueno La plántula se coloca Justo en la línea Ahora voy a colocar el parafilm Ok Ahora logré pedir ayuda Para esta parte Porque necesitamos las dos manos Se estira Hacia ambos lados Lo más que se pueda De tal manera Que esto quede muy muy flojito Con cuidado De que no se despegue De sus manos todavía Y colocan el film Así En el momento en el que esto toca Las esquinas de la planta Ya todo lo demás queda inmóvil Y podemos darle algunas vueltas Con la estirada del mismo parafilm Listo Esto pues nos libra de la necesidad De tener una cámara húmeda De estar sosteniendo Y brinda pues bastantes ventajas A diferencia del plástico Pues que Como en otros videos han visto Pues solo hacerlo con un hilo Que también es bastante cómodo Una vez que le hallan el truco Pero bueno Entonces En eso consiste Un injerto con parafilm Un micro injerto con parafilm Y espero pronto estar Pues mostrando Cuando La plántula Logre romper el parafilm Hasta luego Un micro injerto con parafilm Un micro injerto con parafilm